Inventario 19BE40788 es un vehículo cruz modelo 2016 color gris, presenta daño en la parte frontal. Facia delantera rota, cuenta con la parrilla y el emblema. Cofra bollado, refuerzo de fascia ligeramente doblado. Motor aparentemente completo, cuenta con caja de fusibles, batería y computadora. Acite de motor está sucio. Varios rayones en la salpicadera, rines de aluminio, llantas están desgastadas. También pequeñas abolladuras, espejo completo, carcasa tallada, parabrisas no está dañado, cuenta con antena. Pasamos al interior, las vestiduras están sucias, es estándar, cuenta con estereo, las bolsas activadas, la de volante y tablero. El cinturón está bien activado. Aquí hay unas abolladuras en el costado. El estribo está abollado. Varios tallones en la fascia trasera. Tapa cajuela también abollada. Las llantas están desgastadas. La puerta trasera derecha está abollada. Espejo completo. Salpicadera también descuadrada. Salpicadera. 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 Gracias por ver el video.